¿Es mejor ser querido o temido? Buena pregunta Las dos cosas son agradables, pero es difícil Pero si pudieses escoger Ser temido es mejor El temor dura más que el amor La amistad que pagas no significa nada Tú ves como es por aquí, hago un chiste y todos se ríen Sé que soy gracioso, pero no tan gracioso Es el miedo lo que los mantiene leales Pero el truco es no ser odiado Es por eso que trato a mis hombres bien, pero no tan bien Si les doy demasiado no me necesitan Les doy suficiente Así me necesitan, pero no me odian No olvides lo que te he dicho El pecado mismo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.